y esta es la alberca más alta del mundo, si? esta es la alberca más alta del mundo, vean nada más que preciosa se ve pues aquí a mis espaldas está el edificio más emblemático de todo Singapur, vean la Marina Bay tratamos de que nos dejaran pero no se pudo, si se puede pues va a haber videos, si no pues no va a haber nada bueno esta bien chido la alberca infinita es una chula vean aquí las donaciones pueden ser con tarjeta, si no traes efectivo puedes hacer tus donaciones con tarjeta vamos para allá? para el templo, la gente le pone muchas moneditas este templo esta impresionante, de verdad esta impresionante, no es el más grande pero si es uno de los más bonitos que he visto esta muy chido, vean el es Maitreya, por ejemplo los cristianos esperan la venida del Salvador o sea esperan la venida de un nuevo Jesús y ellos esperan la venida de él, de Maitreya en el budismo esperan la venida de Maitreya, vean que precioso está este lugar, vean el lugar está impresionante hay muchísima gente, se supone que no se debe de grabar, pero pues les quiero enseñar esto porque la gente se ve muy chido por eso estamos así con el micrófono bien pegadito, aprendan el nombre Maitreya o algo así porque la traducción no es tan buena que me dieron ahorita, pero si esta muy chido como les digo en la iglesia cristiana esperan el nuevo profeta, que es el nuevo Jesús y aquí es el Maitreya luego les cuento la historia esta muy chida sacaron a Roxy del templo, porque trae un short, a ver donde esta, llego la policía y la sacó ahí esta, mírala, ahí esta Roxy porque se sacaron por ahí short? no estamos en el Chinatown y dije, pues vamos a ver cual de los platillos se me antojan y dije, bueno puedo pedirle que sea menos el de la gallina que te lo sirven así con todo y gallina, para que vean que si es gallina y dije, mmmm, yo creo que si no, a lo mejor pido este o ese, pero creo que el de la gallina no, no me convence Estamos comiendo y vean nada más esta bebida exótica y deliciosa que está aquí, chulada. No, Lanta, la comida china es de lo mejor. Estamos en el China tan más grande que he visto en mi vida, está enorme, wow. Un chingo de monedas. No manches, un chingo de calor, pero un chingo de calor de verdad. Hay una humedad del 90%, como no tienen una idea, está muy, muy húmedo, vean. Dice Bombay mexicano. Ahora vamos a ver, vamos a ver qué tan mexicano es este. Bombay mexicana, vean. Pues está medio mexicano el pedo, vean. ¿Cuánto entonces? ¿25? ¿25? ¿25? Se ve bonita. ¿Free? ¿No es libre? No. Es bien beautiful. ¿35? ¿Cuánto 25? ¿35? Ah, ¿por qué tan caro? No diga mamadas, yo también viejo. Mira. ¿Y si se puede llamar todavía? Sí, cal, cal. ¿Cal? No. ¿Dispé, dispé. Ah, no cal. O sea, only... ¿Dispé. ¿Vista? Oh, está bien beautiful. Está bien caro. Pues vámonos, güey. Voy a poner el número de Juvitex. 4, 45, 216, 56, 42. Si quieren tenis. Gracias. Nos vemos, eh. No dan tan caro. Goodbye. No nos quiso regalar nada. Es culito, es culito. Vamos al museo del futuro. Team Lab. Eso me recuerda mucho en Japón. Así que vamos a ver si está igual. Yo me quería meter aquí, pero que es para niños. Cuánta discriminación hay en su corazón. Esta vez se ve bien chido. Ah, una resbaladilla. Miren, aquí están dibujando. Pero lo que no saben es que lo que dibujas aquí... Lo que dibujas aquí aparece ahí. Ah. Mira, mira. Mira, mira. Ya ven el mío, ahí está. Qué bonito. Y allá van. Qué bonitos. Y así se la pasan. Están bien chidos, la verdad. Sí. Bien. Bien, bien. 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 ¡Suscríbete! Como el de Japón Está bueno, pero sí el de Japón se lo lleva por mucho, la verdad, por mucho Gracias Estamos hablando que estamos arriba de la alberca más alta del mundo, aquí en Singapur Vean aquí donde se ven los edificios Está muy chido, ¿eh? Está muy chido Vamos a ver si podemos entrar a la alberca Lo dudo, dijo José José, pero quizás nos dejamos pasar de aquí Ya bajamos, ya bajamos ¡Suscríbete! 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 Cuando dices ok voy a dar clases de baile, no tengo para mi academia pues lo hago en el metro, hay espejo, está bonito, vamos a bailar, hola señora que va a chocar, y esta es la alberca más alta del mundo, vean nada más qué preciosa se ve, bien preciosa, 300 metros, nada más, vean, chulada, chulada, estamos en el Marina Bay, aquí en Singapur, y vean qué preciosa se ve esta alberca, vean los edificios como se ven en la parte de abajo, unas fotos ahí estarían bien pirras, pero nada más podemos hasta aquí, porque tienes que ser hueste del hotel, para poder utilizar la alberca como tal, y pues si nos hubiéramos quedado, pero no había reservaciones, o sea, ya estaba ocupado todo, así que lo que podemos hacer es venir al bar, y desde el barecito, se puede ver la alberquita, vean, la verdad se ve muy chida, no te daría miedo meterte a esta alberca, a esta alberca infinita, la verdad, a mí no, yo sí me quiero meter. ¿Sabían que el aeropuerto de Singapur es uno de los aeropuertos más bonitos del mundo? Sí, pues bueno, les voy a enseñar una de las cositas que tienen, cosas totalmente innecesarias, pero que qué bonitas se ven, vean por ejemplo estas gotitas de agua que suben y que bajan, y dirás, ¿para qué sirven? Para absolutamente nada, pero qué preciosas se ven, la verdad, se ven bien hermosas. Qué fácil es esto, vean, escanea tu pasaporte, te soy mayor de 16 años, en fin, claramente, dice ok, ha sido una compra en Balmain por 900 dólares, le pones que sí, tarjeta de crédito, cliente. ¿Pones más tarjeta de crédito rente? A Roxy nunca la pasa, vean, es que estaba más fea antes y siempre tiene que terminar en migración. Cabe mencionar que demasiada naturaleza, de verdad, en este aeropuerto. Vean qué bonito está, hay un área para fumadores, en la parte de arriba, un área para fumar. Hay algo que todo el aeropuerto tiene alfombra, pero aquí lo importante no es que tenga alfombra, es que la alfombra esté limpia. Mira qué a gusto está esto, igualito que en mi país. Vean, por ejemplo, hay agua caliente, agua fría, agua normal para tomar. Eso está bien chido. Vean nada más para abordar. Este es el túnel que va hacia el avión. Vean nada más qué bonito túnel. O sea, realmente, la neta, está bien precioso. Miren, ahí está el avión. Y ese es el túnel para abordar. O sea, no, no, de verdad, está, está bien hermoso. Miren nada más, hay para lavarte las patitas, para que te sientas y te lavas las patitas. ¡Ay! 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 ¡No, no, manches! Vean lo que es. ¡Sí! ¡Mira nomás! ¡Chulada! ¡Woohoo! ¡Qué rico, eh! ¡Lanta, está bien chido! ¡No! ¡No, me agarra una turbulencia, tío! ¡Me agarra una turbulencia en el baño de la zona! No sé si está tan feo. ¡Uh! ¡No, ni me agarro! ¡Jejeje! ¡Me va a agarrar de aquí! ¡Uh! Que no le pase porque se siente menos raro! ¡Ay! ¡Oye!